Sáltate al 11 a partir del 10 para terminar con la descendencia de Zem. Lo único que nos estamos saltando, porque ya también eso está en línea, es el relato de la Torre de Babel. Tú lo puedes seguir. ¿Ya estás en el 11-10? Ok, seguimos viendo la descendencia de Zem, pero ahora hasta Abraham. Estas son las generaciones de Zem. Vas a ver muchos nombres repetidos que acabamos de prepasar. Zem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad. A él se le menciona en Lucas 3.36, en la genealogía. Dos años después del diluvio. Dos años después del diluvio, ¿ok? Dos años después que bajaron del arca. Y vivió Zem después que engendró a Arfaxad. La importancia de esta genealogía es que de esta genealogía viene Yeshua el Mesías. Si no fuera por eso, no tendría sentido que esté esta, hermano, esta doble mención en menos de dos capítulos. 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Salá. Y vivió Arfaxad. Hermano, tuvieron más hijos, ¿verdad? Pero cuando se dice engendró, quiere decir que fue engendrado a imagen y semejanza. O sea, que eran de la línea piadosa, de la línea de hijos y de hijas de Dios. Y vivió Arfaxad después que engendró a Salá 403 años y engendró hijos e hijas. El ser humano, hermano, pues había otro nivel de longevidad, ¿verdad? Aunque, hermano... Y Salá vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Salá después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Pelek. Y vivió Eber después que engendró a Pelek 430 años y engendró hijos e hijas. Pelek vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Pelek después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y a Serug... Así es. Y vivió... Engendró a Serug. Y vivió Reú. Después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Este nombre ya te es, hermano, más familiar. ¿Ok, hermano? Y vivió Serug después que engendró a Nacor. 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Tare. Porque también un hermano de Abraham se llama Nacor. Pero este Nacor, mencionado recién, no es el hermano. ¿Tare quién era? Hermano de Abraham. Pues, hermano, acá te lo va a decir. Vivió Nacor después que engendró a Tare. 119 años y engendró hijos e hijas. Tare vivió 70 años y engendró a Abraham. A Nacor y a Harán. Y, hermano, pues, uno de ellos era el papá de Lot, que murió. Y, pues, su tío Abraham, hermano, era muy cercano a Lot. Anduvieron un tiempo juntos. Pero la codicia de Lot, pues, hermano, no lo dejó. Sino que, hermano, pues, temporalmente se desvió, ¿verdad? Aunque después volvió al camino. Y Harán engendró a Lot. Ahora murió Harán. El papá de Lot. Antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer. Bueno, hermano, pero no creas que así tomaban y ya tú aquí ya. No, hermano. ¿Cómo manda Dios que tomes a una mujer y ya o tomes a un hombre? No. De hecho, hermano, ni es el primer consejo. No, hermano. El primer consejo es que si fuiste llamado soltero o siendo soltero, trates de permanecer así, que si fuiste llamado siendo viuda o viudo, aunque ya tu alma no es viuda ni viuda, pues, hermano, no trates de casarte. Ahora que si te casas no pecas, pero ya sabes, inmediatamente aflicciones de la carne. Ok, tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Saraí. Sabes que después se le cambió el nombre por Sara. Y es hombre y figura, pues, de la iglesia. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Saraí era estéril. Y bueno, espiritualmente hablando, hermano, nosotros también. Somos estériles, hermano. Y, pues, hermano, Yeshúa quiere darnos vida. Ok, hermano. Y no tenía hijo. Y tomó Tare a Abraham, su hijo. Tomó Tare a Abraham, su hijo. Y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo. Y a Saraí, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Ahí murió el papá de Abraham. El papá de Abraham ya no llegó a Ur de los Caldeos. Porque, hermano, hoy no lo vamos a leer, pero dice el capítulo 12, versículo 1, que el Señor había dicho, Abraham, deja a tu padre, sal de tu casa. Esto no lo llevó a cabo durante un tiempo. Este Abraham se retardó. Amaba mucho a su papá. Sentimentalmente tenía papitis. Y también seguro que, pues, le gustaba ahí estar en familia, ¿verdad, hermano? El idolazo. Quería que lo acurrujara. Pero murió en el camino, hermano. No llegó hasta Ur de los Caldeos. Fueron los días de Tare, 205 años, y murió Tare en Harán. O sea, no llegó a Ur de los Caldeos. Le hicieron un favor a Abrancito, hermano. Pero acuérdate, Abraham tardó en obedecer esa orden. Ok, hermano, pues, fueron los días de Tare, 205 años, y murió y Tare en Harán. Y ya del 12 al 25, es puro Abraham. Ok. Bueno, hermano... Bueno, hermano... Gracias por ver el video.